Uno de los temas más sonados, es más, déjame darle un trago para abrir garganta y aventarme con este chismesazo, porque bueno, pues nuevamente, nuevamente ponte a grabar, mi querísimo Machaquitas, porque bueno, pues, Eden Muñoz, confirmadísimo, confirmadísimo, una vez más, se muestra, aparece como solista, y bueno, pues, en las imágenes, porque, pues, estuvo presente nada más y nada menos que ayer, En la tarde del día de ayer Lizarraga, líder, fundador, manager, artista, cantante, comediante, o sea, pues, un señorón, magnate, magnate de bandas, obviamente, estamos hablando de Sergio Lizarraga, pues, Es parte dueño de la, de la oficina de Lizos Music, en donde, bueno, de la cual se ha rumorado muchísimo que Eden Muñoz va a pertenecer en unos cuantos meses, yo digo que incluso ya en unos días. En febrero. En unos días, ya nomás vamos a estar viendo ahí a Eden Muñoz, dentro de la oficina de Lizos Music, y bueno, pues, se le dejó ver ahí, y uno podría pensar, Mayra, uno podría pensar, pues, fue de invitado, fue de invitado, ¿por qué? Porque, pues, porque, pues, Eden Muñoz es compositor y le ha compuesto varias canciones a la banda MS, pero bueno, por ahí a alguien se le chispoteó y confirmaría básicamente esta teoría, esta noticia de que Eden Muñoz sale de calibre 50 y se lanzaría como solista. Vamos a ver las imágenes. Miren, esto ya, pues, esto ya, ya estaba, la cosa fue la de control, le vemos a Sergio Lizarraga. Recordando viejos tiempos. Recordando viejos tiempos cuando él era el tubero de la banda MS en sus inicios. Y bueno, pues, ahí estuvo presente el, el, Eden Muñoz. Y hay que ver, les voy a platicar algo, eh, estábamos checando las imágenes y aparecen los mismos, los mismos que habían aparecido hace, el fin de semana pasado. Hay que recordar que Eden Muñoz estuvo por ahí presente en los 15 años de un integrante de la banda MS, o sea. De la hija, de la hija, no de un integrante. Sí, perdón, sí, de la hija. Hay cumple 15 años del muchacho. Y bueno, pues, señoras y señores, ahí estamos viendo parte del, cómo se puso la cosa. O sea, hizo de todo, de todo el repertorio musical, que seguramente ya lo tiene más que ensayado mi Eden Muñoz. Pero bueno, señoras y señores, aquí viene la parte importante, la parte machuchona de todo esto, porque también estuvo de invitado, nada más y nada menos que el señor Horacio Palencia, gran compositor, también se sabe. No sé, no sé si ya no, pero estuvo mucho tiempo en Lizos Music, de hecho fue el compositor de cabecera. Muchos de los éxitos, muchos de los éxitos, muchos de los éxitos de banda MS son de el señor Horacio Palencia. Y bueno, échame las imágenes, machacas, porque bueno, pues ahí les va. En las historias de Horacio Palencia, publicó lo siguiente. Eden Muñoz, mucho éxito, compa. Eden, en tu nueva etapa como solista. Bendiciones prácticamente, si nos faltaba una prueba, aquí está, señoras y señores, Horacio Palencia confirmaría, confirma con estas imágenes, con esta historia, que mi muchachito Eden Muñoz empezará su carrera como solista. Acá, miren, cabe destacar muchas cosas, ahí estuvieron, miren, ahí estamos viendo estas imágenes. Eden Muñoz, mucho éxito, Eden, compa, Eden, en tu nueva etapa como solista. Es lo que compartió Horacio Palencia. Oye, pero hay que también comentarle a toda la gente que este, ya se los habíamos confirmado nosotros aquí, ya lo habíamos confirmado. Esto ya es la cereza del pastel, pero acabo de mencionar que yo no entiendo, de verdad, mira, está padre que quieren mantener todo como muy hermético, como esperando a ver qué onda. Me imagino que tienen que arreglar varias cosas, terminar obviamente las presentaciones que tiene pendiente Eden Muñoz con calibre 50. Y, pues, lo que pasó aquí es que automáticamente, como a los minutitos que subió eso Horacio Palencia, la quitó. Quita esta historia. Es la única historia, porque obviamente estuvo compartiendo muchas cosas de la boda y todo eso. Felicidades a Sergio Lizárraga y a su esposa. Muy bonita, muy bonita su boda y todo. Y lo que pasó es que quitó Horacio Palencia justamente esta imagen donde le desea mucha suerte a Eden Muñoz como solista. Entonces, esto viene a confirmar lo que ya les habíamos, o a reconfirmar lo que ya les habíamos confirmado a quién se prendió la banda. Esto ya está, esto ya, esto se va a dar, esto ya. Ya está con banda, ya tiene el grupo, digo, obviamente, o sea. Va con orteño banda, ¿eh? Sí, porque ahí está, pues sí, es la banda, es la banda y trae su norteñito ahí, batería y todo. Incluso hay unas imágenes, aquí ya no las pudimos poner, pero hay unas imágenes que incluso en las pantallas se aprecia el logo de Eden Muñoz. Que es un logo que ya lo tenía. Que es una E y una M así acostada, que este logo ya lo tenía. Pero, pero bueno, y esto es lo que, mira, y esto también está pasando mucho, ¿eh? Dice Manuel López, oigan, pero ¿qué no Eden es el dueño de Calibre 50? Pues es que pueden pasar muchas cosas. Miren, siempre hemos dicho nosotros que a veces es como, como pasó, ¿quién me lo platicó? Ah, ya, Mike Miramontes, él era socio de la banda, o sea, él era socio de la imponente, ¿no? Pero, ¿qué implica esa sociedad? Es lo que nosotros no sabemos, ni ustedes como público, ¿no? Miren, posiblemente, posiblemente esto es cierto, no lo sabemos porque eso son cuestiones internas y muy íntimas de empresa. Sí. Puede ser que Eden Muñoz sea dueño o, pues no dueño, sino socio, socio del proyecto de Calibre 50, pero, como dice Mayra, hay una parte de contrato en donde dices, bueno, pues hasta dónde, ¿no? Y también en otra parte, en la otra parte bien importante que es la parte profesional, en donde dices, estoy suponiendo, estoy suponiendo porque no, pues hasta el momento, ni Calibre 50, ni Andaluz, ni Eden Muñoz han dicho absolutamente nada. Y miren, no creo que lo vayan a hacer, por el momento. No van a decir nada, simplemente va a suceder, o sea, mañana ya va a aparecer, digo, no estoy diciendo, es una especulación, ¿no? Mañana ya va a aparecer Eden Muñoz como solista y mañana va a aparecer Calibre 50 haciendo otras cosas. Se ha rumorado de muchas agrupaciones, en su momento se dijo también, por ejemplo, con Jorge... Medina. Jorge Medina, cuando sale de la arrolladora, se rumoraba, se rumoró por mucho tiempo que Jorge Medina pertenece, y también era socio de la arrolladora Van de Limón. Es que hasta dónde y hasta dónde, es lo que no sabemos, y la verdad, les voy a ser muy honesta, que nos importa, ¿no? O sea, hasta dónde llega esta sociedad, o hasta dónde, o a lo mejor... Se puede llegar a un arreglo también. Claro, ahí está mi parte, me voy, chido, bye, ¿no? Oye, pues a mí sígueme pagando, a mí sígueme pagando, mi contrato como artista, pues ya se terminó, pero yo sigo siendo parte de la asociación del grupo, voy a seguir percibiendo mis regalías, pero pues yo voy a emprender mi proyecto. Se puede, se puede, se puede, oigan, sí se puede. Ya estamos especulando mucho, digo, ya esa es otra cosa, muchas preguntas han llegado sobre eso, de, oigan, es que Eden es dueño. Pues a lo mejor sí, dice, ah, pues ya no quiero atender mi changarro, ya me voy a atender mi propio changarro yo, ¿no? Eso también puede pasar, pero, pues, ¿quién sabe esa historia? Solamente ellos, porque siempre lo hemos dicho, aquí hay tres versiones, ¿no? La real, la de Eden y la de calibre 50. Hasta el momento no se ha dicho nada de qué va a pasar con calibre 50. Hemos estado especulando sobre Eden Muñoz, pero no sabemos qué va a pasar con calibre 50. Y, pues, bueno, ay, ¿por qué borraste el mensaje, Manuel López? Lo iba a leer apenas. ¿Qué puso? ¿Qué puso? Pues no sé, lo borró. Pero, pues, ahí está la información. Queda más que confirmado y, pues, recalcado que sí, a lo mejor, bueno, no a lo mejor, Eden Muñoz va de la mano de Lizos Music, va de la mano de la oficina de Sergio Lizárraga y de la banda MS. Ah, ya lo puso por acá. Uno de los vocalistas de Los Sebastianes ya no está, ¿saben algo? Ándale, eso no sabe. Bueno, ya córta la machaca, ya terminamos.